Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo están? Les saluda su amigo Henry Velasco. Para darle la bienvenida a un episodio más de nuestra sección, Mejora tu sonido con Henry. Hoy nos trajeron del sur de nuestro querido país, esta espectacular camioneta Toyota Tacoma modelo 2017. El dueño, nuestro amigo y cliente, seguidor, fan de Nippon Car Audio, Walter, nos pidió una asesoría especializada. Él tenía un claro objetivo, calidad de sonido, pero también quiero potencia, quiero un sonido extendido, quiero expansión del sonido. Me gusta mucho ir a la playa, así que él quiere tener un sonido de calidad y además potente y expansivo. Ojo, sin sacrificar la calidad del sonido. Después de conversar unos minutos, hablar sobre sus preferencias, charlar un poco, le ofrecimos la siguiente configuración. Componentes C3650 JL Audio para las puertas delanteras, en modo componente. Para las puertas posteriores, componentes C3650, pero en el modo coaxial. Ya que los componentes de JL Audio en su modelo C3 pueden ser utilizados como componentes, es decir, con el tweeter separado, pero también pueden ser utilizados como coaxiales. El tweeter puede ser insertado al centro del mic, viene con los accesorios necesarios para hacer esta conversión. Igual trabaja con su respectivo crossover. De esta manera, mantenemos la originalidad de las puertas, me refiero a las posiciones de los parlantes, y logramos tener el mismo resultado en el manejo de potencia y calidad. El amplificador ideal que debemos utilizar para esta configuración es el XD808. Es un amplificador de JL Audio de 8 canales. Para utilizar, en modo bridge, 4 canales de hasta 200 watts RMS. Ojo, no es para usar los 200 watts, es para tener la potencia necesaria y tener una mejor relación señal-ruin. El subwoofer que utilizamos para este caso fue el 13.5 TW5 de JL Audio. Un espectacular subwoofer de 13,5 pulgadas, 600 watts RMS, extra plano, para el asiento posterior de esta camioneta pick-up Toyota Tacoma. Y el amplificador ideal para este subwoofer fue el XD601 JL Audio. Un amplificador monoblock de 600 watts RMS a 2 ohms. Toda la cablería, por supuesto, JL Audio, grado marino, línea Premium, señores. El kit de instalación dual que hemos utilizado es de la línea Premium de JL Audio. Tratamiento acústico, por supuesto, un proyecto de esta categoría no puede estar sin el tratamiento acústico. Y lo realizamos con Ballistic. Ballistic espectacular que nosotros tenemos en la línea Premium. Bases de montaje personalizado y, por supuesto, no podían faltar las tiras de espuma de celda cerrada Sunway. Las originales. Hay imitaciones, hay productos similares de otras buenas marcas, pero no tienen las mismas características en espesor, tamaño, densidad y simplemente, por esa razón, no pueden darnos el mismo resultado. Ahora, ¿qué radio estamos utilizando para este proyecto? La radio original. Pero, ¿estás usando la radio original para un sistema de tanta calidad? Sí, pero estamos integrando, no solamente estamos instalando un sistema, estamos integrando este sistema de audio que es descrito, esta configuración, a la radio original por medio de un procesador de señal digital, pero no cualquier DSP o no cualquier procesador de señal digital. Estamos utilizando el mejor, Helix, tecnología alemana. Este DSP Mini MK2 de Helix ha sido diseñado y fabricado en Alemania, dándonos así todas las herramientas para poder lograr la correcta integración de este poderoso sistema de calidad de JL Audio a la radio o bien. De esta manera, estamos logrando una integración correcta y profesional. Bien, acompáñenme a ver todo este proceso de la instalación y luego, sobre todo, vaya por sus audífonos para la prueba de sanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 por la confianza y sobre todo por la que está, conmigo será hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry